La Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, pues ayer se impartió el examen nacional único de residencias médicas en esa academia estatal. Y la facultad tiene más de 25 años realizando dicho examen, el cual contó con 2,005 aspirantes. Pasamos entonces a otra información y a otra academia. Nos vamos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas en la Escuela de Negocios, Económica, Turismo y Gastronomía. Allí se realizó un congreso con el objetivo de disciplinar a los docentes de la misma. Este congreso está creado para capacitar a nuestros profesores en esas áreas y que podamos ir en pos del plan estratégico, tanto de la facultad como de las diferentes escuelas, que obviamente está unado al plan estratégico de la universidad hasta el 2021. Sin embargo, la directora de la Escuela de Negocios del Campus Santiago de dicha universidad aseguró que la capacitación en torno a los docentes ha avanzado, pero asegura que todavía hay muchos desafíos por cumplir. Cumplir. Cumplir.